No, no, no. El padre ya no quiere. No sé qué diría. Yo estuve ocupado atrás. ¿Hacer algún milagro? Ya vayan, hombre. Estas horas ya están muy noches. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Mira, he hecho el alistado. ¡Papel me va dando! ¿Tiene algo adentro? ¿Qué es? ¿Tiene algo adentro? Tapa, tapa, tapa. Mejor me consulta. Ah, con que me querías caer el sonso. ¿Me pones el billete aquí o si no, no hay matrimonio? Oye, estos indios mentirosos han sido. ¿No puedes alcanzar hoy? No puede ser. Mira las sonrisas de la novio. ¿Y del novio? Parece que he tenido un hijo. Tal vez con alguien. Está aquí. Medio, medio, medio. Ah, Isaac, ¿no? Ahora sí. Avanzará con eso para comprar algo. Terminamos en tu casa. Chicos. Y las chicas, disfrutas y alcanza para mañana. ¿Ya? Bien. Para evitarla a uno. Justo a abrirme, ¿sí? Eso, eso. Ya, ya, convencemos, convencemos. Bueno, entonces, ahora sí, no hay ningún impedimento. Vamos a comenzar con la ceremonia. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hijo, mi, ¿a ti quién te enseñó a Santiguerza así? Segurito que en la iglesia, que no pasa, te hagan enseñando, ¿cierto? Ay, parece que Segundo Stis le ha enseñado a mí. No, no, no. Segundo Stis le ha enseñado bien. Maneando tuyo, que así no es cierto. Sí, Taitacorete. Santigua, este bien. Eso, así, yo leo. Eso no puedes. Están vivos, vivos, hombre. Llevada linda, nunca, todo bien. Bueno, entonces, si no hay ningún impedimento, vamos a continuar con la ceremonia. Tú, Anastasio, aceptas como esposa a Rosa María en la salud de la enfermedad hasta que la parte lo separe. Sí, Taitacorete. Ya quisiera estar encima de ella. Y tú, Rosa María, ¿aceptas como esposo a Anastasio? Como esposa en la salud de la enfermedad hasta el amor, ¿te lo separe? Espera, espera, Taitacorete. Sí, acéptate, Taitacorete, porque el Taita está todavía. Segura, hija mía. Como que yo con el músico te he visto. Otro día bajando el 37 estabas, ¿no es cierto? Santistán, traiga al músico para conferir. Traiga. El bombista parece que era así, mira. El sinvergüenza, mira, el solito viene, mira. ¿Le manda dónde? ¿Para el carajo le manda? Hijo mío, confiesa ahora sí. ¿Tú tienes alguna relación con la novia? Sí, sí, padre Alberto, sí. Ella era mi novio por tres horas nada más, pero ahora ya veo que está acabando de casar, mejor que se case nomás. Gracias. Bueno, hijo mío, entonces una vez hecho así, dame la media vuelta y ándate. Gracias, Alberto. Pero antes de irme a mi padre Alberto, deme la santa bendición. Eso sí, hijo mío, sí te voy a dar. No, no, no. Disculpe, no, no, no. Ella recibió hoy la Santa Juana de Arco más mejor y más bendecido todavía. Mejor me quedo de San Cristán, mira, para notar en esos puestos. Bueno, entonces, para no quitar más tiempo, vamos a finalizar. Bueno, una vez que nadie se opone a este matrimonio, lo declaro marido y mujer. Anastasio puede besar a Anastasio. ¡No, no, no! Tiene que ver una titra titra. Se alistar tiene que decir algo. Espere, espere, espere. Oiga, padrecito. Yo empiro esta boda. ¿Por qué? Traído huevos rotos. ¡No! Mentiroso, vos me chupando y acabas. ¿Tú chupas huevos? Yo chupo huevos. No. Rotos. ¿Qué hago con rotos? ¿Cuántos han rotos? Ya chupé. ¿Cuántos han rotos, hijo? Ya chupé, no digo. ¿Cuántos han rotos? Ahí están todos, pero ya chupé las rotas. ¿Cuántos huevos han dado? Creo que... No lo sé, pero ya chupé los rotos. Diez están, mira. Seis rotos, cuatro enteros. Cuatro como yo enteros, tú comes los rotos. Lleva. Cinco cintos a cristal de oro. Bueno. Entonces, si no hay ningún impedimento, los declaro marido y mujer. Anastasio, puede besar a la novia. ¡Eh! Espere. ¿El abrazo para usted? Venga, mi hijo. Abrazo. Un beso para mí. Bueno. Ahora, como se ha dicho, alguna palabrita que tenga el papá, el padrino, tienen ahora para jalar de la oreja. Va a llegar con el chico. Si es que tiene, será pues. Tiene la palabra. Disculpe, Tainte, por favor. La bendición a mi hija. Hija mía, ya pensé que tanto soñaba que casas con este miedo. Si no es igual la mía. Tiene el ándice, la hija mía. La hija mía, que yo le daré consejos como el padre. No serás como tu mamá, ¿eh? Hija mía. Hija mía, dejadás de todo el miedo. De ocho, nueve, diez la mañana. Temprano, temprano. Madre de la raza, nos vamos a la mañana. Hija mía, te doy la bendición. Porque el Espíritu, te doy la aeropuza. Ven, hijita, voy a darte la bendición Ya que vamos, querido, a este chulo, un chulo Me decirás todo lo que dices tu marido Darás para nuevo, ¿o irás? Bueno, aquí tengo rato ¡Aplausos! Invitamos a ponerle un monocito que está inocoriente ¿Qué están, qué están? ¿Cháen el mantel? ¿Son todos los indios invitando a boda? ¿Cháen el mantel? Digo, sí, a boda Mira, ¿qué están? Ya, ¿qué están? ¿Qué están? ¿Puedes salir con la mesa? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Espere, 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 espere No, no, no Aquí como que mucho metido, David Ya uno acaba la ceremonia, ya retirando la mesa ¿Ya se convulgaron que eso? Hijo mío, tú por metido, convulga el primerito Aquí todos, todos con el... Yes ¿Jos mío, hijo mío, me impetido? Afirmador también Hijo mío, dígate Antígate lo digo Tú vas a ver con qué mano te antiguas Bueno, ahora sí, nos vamos a la fiesta. ¿Vale? ¿Suficiente con esto? Mandel, le dije, no apúntate, jato. Yo llevo, Mandel, le apunta, tú buscate lo que se encuentre. No, 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 no sé, bueno, ahí me voy a decir. Ok, vamos, vamos, voy a salir a la iglesia. Espera, por visitar. Andemos, no me escucho. ¿Yancho, rey, de compadre? ¿Yancho, rey, de compadre? Ah, bueno. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿A cuál, cómo que se usa? ¿Cuánto se usa? La novia, también. ¿Tan, bien, la novia? Y la patina, bien, bien. Y la patina. Espera, espera. Voy a estar en mi maleta, hombre, espera. Ahora sí, vamos. ¡Gracias!